Comienza una nueva etapa en donde tengo muy claro que el municipalismo tiene que formar parte del proyecto, tiene que ser la base fundamental para conseguir éxito en otras estructuras y no en vano. He propuesto como secretario autonómico a Poli Suárez, exalcalde de Moya, y a la alcaldesa de Los Llanos, a Noelia García.